Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Creo que hay toda la confianza, los turistas pueden visitar Michoacán sin ninguna dificultad, sin ningún temor a que puedan recorrer las costas michoacanas, que se presta a estas fechas, esta etapa del año a los balnearios, las ciudades o pueblos mágicos, todo esto puede darse sin mayores dificultades y contratiempos y hacer una invitación a quien quiera visitar Michoacán, que lo haga con toda la confianza No tenemos ningún reporte, ni por la área de protección civil, ni por la parte de salud no tenemos ningún reporte de ese tema, de ningún balneario o alguna área de dispersión con estas características No, no tenemos reporte Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia